importante se tiene que hacer sobre esta oposición ya totalmente derrotada. Mancera, Añorbe, votan a favor de esta iniciativa y desfiguran, la ya desfigurada va por México de Claudio X. González y de Gustavo de Hoyos. Ciertamente, cuando digo que no conocen lo que pasaba en este país ni lo que pasa es eso. No se trata solo de cuántos estados ha perdido el PAN, cuántos ha perdido el PIB, sino que los quebraron inmediato, se quebraron de inmediato. ¿Por qué? Justamente porque no los conocían. Y no se trata de las pérdidas, mira, sino de términos de población. Hay que ver a cuántos habitantes gobierna Morena hoy. Eso tiene que decirles algo a Gustavo de Hoyos Walter y a Claudio X. González. Cuando ellos empezaron en 2020 fue, recuerdo, en diciembre de 2020, el PAN gobernaba, el PAN y el PRI gobernaban todo. Hoy Morena gobierna 70 millones de habitantes, casi 70 millones, como 68 y medio. Pero el año próximo, si se cumplen los pronósticos, las proyecciones de las encuestadoras más serias, Morena va a gobernar a 80 millones de los 126 millones de mexicanos que somos. La alianza nació podrida, más allá de que Claudio X. González fuera un vendedor de espejitos. Perdimos, pero ganamos. ¿Recuerdas para qué era la alianza? Uno, para controlar la agenda legislativa en la Cámara de Diputados, controlar la agenda legislativa en el Senado, entre otras. Esas eran las importantes. Y la otra era la electoral. Eso era lo fundamental. No han ganado nada. No han ganado nada. ¿Por qué? Porque no conocen a la población. Es decir, es una alianza que nació podrida. ¿Recuerdas a Claudio X? Decía, aunque nos veas quito el PRI, hay que votar por él. Espérate. Es un partido que se ha acabado este país, que ha vivido de la corrupción, del saqueo, con empresarios que fueron cómplices de ellos. Entre ellos, el papá de Claudio X y Claudio X. González también. Entonces, es una alianza que nació podrida, que se quebró inmediato y que no tenía ningún futuro. Y así como van las cosas, mira, en el 2023, prácticamente van a sellar, el PRI va a sellar su destino para el 2024, y el PAN está prácticamente, va a entrar en agonía. Pido, Paco, nada más para...